La Renovada Muerte, platícanos de qué va. Mira, este es un libro de antología con los mejores escritores policíacos que tenemos hoy en día. Son muchos, ¿no? Son muchos, son 20, de novela negra. Le llaman La Renovada Muerte porque hay una nueva generación que están retomando este género y lo están llevando a muy buen camino. Yo creo que por varias razones. Uno es de moda ahorita el género, pero también, por desgracia, refleja la realidad que estamos viviendo. A ver, yo me acuerdo de las lecturas juveniles que teníamos en los 70, casos Goyo Cárdenas fresco. ¿Es difícil ahora? Porque hoy la muerte está en todos los periódicos. Está al día a día. Son miles de muertes. Es algo con lo que vivimos continuamente. Y yo siento que la literatura lo que nos lleva es darle cara al crimen, a la víctima, al político corrupto y que no se queden números. Porque está el reportaje, el periodismo, que a fin de cuentas son números, son muertos, pero la literatura negra lo que le da es cara. Los vuelve humanos a todos. Y ahorita creo que se está haciendo muy buena literatura en México, negra, y esto es tratar de hacer un compendio con todos los escritores, comenzando desde luego con Paco Taibo, que es el principio de todo esto. A ver, Francisco, desde Conan Doyle, pasando por Edgar Allan Poe, Conan Doyle, había un tema que era la policía, el que no fueran impunes, jugaba un papel clave. Ahora, en este nivel de impunidad que vive México, un novelista no podría decir que hay un policía que en efecto está tratando de esclarecer. Esa es la diferencia entre género policíaco y género negro. El género policíaco es, hay un crimen y hay que resolverlo, lo que hacía Cheryl Holmes, lo que hacía Agatha Christie. En el género negro es la literatura del crimen, más allá de lo que pueda pasar. Puede ser sobre cualquier crimen, lo que hacía Luis Espota, lo que hacía Rafael Bernal, que no hay... Y lo que está haciendo, por ejemplo, el Mermendoza ahorita, Eduardo Antonio Parra. Lo que te quería preguntar es, pensemos en San Fernando, no el de ahora, el de San Fernando de hace años, esa noche terrible. ¿Cómo se le narra a un público que ya está acostumbrado a esto? Pues, ¿cómo se narraría? ¿Cómo va a ser esto de lo negro, entre tanto negro? La diferencia es que nos metemos en el humano, qué es lo que piensan, en qué les afecta, las reflexiones, es meterse adentro del humano. No nada más poner el hecho delictivo o, por ejemplo, un asesinato o una masacre, como en ese caso, más allá de la sangre, es ver la parte, la otredad, reflejar al otro. ¿Y la psicología, para contarlo, ha cambiado? Yo creo que sí, yo creo que ha cambiado. Somos más abiertos. Por ejemplo, las tres mujeres que están ahí, que es Liliana Blum, Orfa, Larcón, y Iris García, por ejemplo, que las mujeres no habían escrito mucho en México con el tema, ahorita están muy potentes y dan una visión femenina, ¿no? Una visión femenina de esto. No va a estar última, ¿eh? La nueva novela de Orfa. La novela de Orfa es maravillosa, ella es maravillosa en su literatura, Liliana tiene un libro sobre pederastas. Entonces, es una nueva visión, más allá del género, las mujeres tienen una nueva visión y una visión fresca. Y aparte, están escribiendo maravillosamente bien ahorita en México. ¿Y por qué estos textos? O sea, ¿cuál fue el criterio de esa elección? Son textos que yo más o menos conocía. Ahora sí, los cogí antes que ser escritor de lector. Eran textos que eran potentes, que eran comprometidos con el público y que te afectaban, ¿no? Que cuando lo terminas, te quedaras pasmado. La portada es contundente, te invita a ver cómo estamos ahora con este tema de lo negro, ¿no? Sí, es una portada muy bella, también un poco haciendo alegoría, por eso la renovada muerte, por eso es como medio vintage, como una renovación de este estilo que estuvo tan en vogue en los ochentas y que otra vez ha regresado. No somos profetas, pero ¿cómo va a ser en el 2030 la literatura negra? Va a seguir, ¿eh? Yo siento que la literatura negra es la literatura del siglo XXI porque es una literatura netamente urbana, nace con las ciudades. Pues lo vamos a leer. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por venir, Francisco.